Hey que paso banda aquí otra vez casa pues bueno hoy vamos a sacar lo que es una nueva actualización para las consolas Así es banda una pequeña actualización que implementaron nuestros amigos de 4J Studios para las consolas Tanto Xbox, Xbox One, Playstation 3, Playstation 4 y Playstation Vita En donde por ejemplo en las consolas vamos a encontrar lo que es el pack 1 de los colonos Esta información no se si haya salido en el Playstation Vita pero en lo que son las consolas tanto Xbox 360, One y todo lo que es el Playstation 3 y el 4 He comprobado que si salió ¿Qué es lo que tiene este pack? Prácticamente tiene algunas que otras personas referente a lo que son los biomas de Minecraft Está desde el desierto, lo que es el bosque y la tundra que es la parte nevada de lo que es Minecraft Todos estos skins tienen una similitud referente al ingeniero, referente al cazador y cosas así Pero todo lo que son los skins se ven muy padres a decir verdad me gustó para hacer una animación de Minecraft Eso es lo que me llamó la atención Y pues bueno la otra parte de la actualización va referente a las reparaciones Estas son las listas oficiales que nos mandó 4J Studios para lo que son estas consolas Ahora si comencemos con cada una de ellas En todas las plataformas desde el Xbox 360 y todo lo que es Playstation 3 Se cambiaron exactamente los mismos errores Esos errores son los que están en pantalla Todo lo que es el texto está traducido de inglés a español Guardianos que no desove El daño al ataque incorrecto se muestra la información Eso quiere decir que cuando atacabas no daba la información correcta Los relojes de Rexton se atascan cuando cambias de dimensión El arreglo a los animales en el modo de armadura Y lo que es el arreglo de los slimes referente a la reaparición Pues bueno banda si te ha gustado esta información no olvides dejar una manita arriba Suscribirte si eres nuevo y pasarte por el canal de Casa013 para ver más videos así Recuerda que esta actualización salió el día de hoy 25 de febrero Así que ya la puedes descargar en tu consola o en tu Playstation Vita Cuídense banda mi nombre es Casa y que tengan un bonito día Hasta luego banda Ah y dale like men y señoritas también Adiós